Jugadores con pasado generaleño y con raíces en el Valle del General, como Néstor Monge, Juan Gabriel Guzmán y Luis Estuart Pérez, es uno de los aspectos que caracterizan los refuerzos de los guerreros del sur, los tres muy conocidos por el técnico Johnny Chávez. El arraigo es un aspecto que puede colaborar en la intención guerrera de tener un equipo identificado con la zona. Como les digo, he llevado en mi corazón, por todo lo que significa, porque soy de acá, porque quería estar también con mi familia y demás, y la verdad que cuando me presentaron la oportunidad no dudé mucho, hablé de lo que tenía que hablar con la dirigencia, y bueno, nos pusimos de acuerdo y gracias a Dios, acá estoy. Jugadores experimentados, que saben lo que es jugar con el Municipal Pérez Celedón, y que pueden ser compañeros importantes para los jóvenes que se abren campo en el primer equipo generaleño. Cuando usted tiene jugadores, han sido campeones, que tienen su experiencia, esos jugadores pueden ayudarle a un novato, a dos en un partido, que lo hagan bien. El problema es cuando usted tiene siete novatos y cuatro, o sea, es difícil de esa manera, pero perfectamente, con el grupo que tenemos, sin ningún temor, podemos que tengan juegos de inicio, en algunos casos van a ser de cambio, y nos llevar gradualmente, lo que queremos es que tengan éxito, no llegar a tirarlo y que fracase, no, hay que escoger bien. En el caso de Juan Gabriel Guzmán, fue campeón con el Municipal Pérez Celedón el 23 de diciembre de 2017.